Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. La selección debe estar abierta para todos. Todos los que estén bien, competitivos, sanos, que demuestren que están en condiciones de entregar un magnífico rendimiento. El profesor Reinaldo Rueda fue muy claro cuando se refirió al caso de James Rodríguez antes de la Copa América, cuando puso un listón, 500% para estar en la selección. Ni siquiera 200, no, 500% para estar en la selección. Esto dijo. Por eso le dije a James que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección. Sí, señor. Cualquiera, él y cualquiera. Que sumen, que sean uno más, que corran, que jueguen, que marquen, sin privilegios. La individualidad debe sumar, no restar. El equipo no puede estar trabajando para una individualidad. Las individualidades tienen que trabajar para el equipo, hacer parte del equipo. Ningún jugador es mejor que todos. Ningún jugador es mejor que todos juntos. En Colombia no hay ningún jugador que solo gane por todos. Ya lo hemos visto. Con todos ganamos, con todos empatamos y con todos perdemos. Aquí no hay ningún jugador o jugadores que uno diga, si ellos estuvieran, ¿no? Ganaríamos todo. No, no, no. De eso no hay aquí. Entonces, todo el mundo a ponerse el overol. Overol y brocha gorda. Y los que tengan algún pincel, pues, hombre, aporten con el pincel a la brocha gorda. Y hacemos una cosa muy bonita. Una cosa de verdad bonita, futbolísticamente. No ese montón de garabatos y adefesios que ensucian la ciudad, ¿no? Porque uno pasa y es ciudad gótica. Bogotá es ciudad gótica. Uno va por la calle y encuentra cada mamarracho en la pared. Recuerden, recuerden que la pared y la muralla son el papel del canalla. Definitivamente, y ustedes saben que cargo la mano en eso. Y la cargaré cuantas veces sea necesario. Definitivamente, el tema del jugador nuestro es su cabecita. Miren lo de Carrascal. Carrascal, multa, multa, 250 mil pesos por conducir con un registro falso en enero. Multa y exposición pública. Y se pudo haber ido para la cárcel. Dice Ole Hoy. Justo cuando está atravesando por un momento de notoria evolución futbolística, Jorge Carrascal fue noticia, pero no por su juego, sino por sus problemas con la justicia. Al colombiano le dieron una multa de 250 mil pesos argentinos que serán destinados a entidades de bien público por haber presentado un registro de conducir falsificado en un control de tránsito que le hicieron en la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires en enero de este año. Tras la declaración indagatoria del viernes pasado ante el fiscal, Mauro Teresco se decidió procesarlo sin prisión preventiva, pese a que la pena para este tipo de delito es hasta de seis años de cárcel. Pero como el 10 no tenía antecedentes penales, se aplicó la suspensión del juicio y en caso de ser transferido al exterior, el volante precisará la autorización de la fiscalía y durante doce meses será controlado por el Ministerio Público Fiscal. Ahí está, un pase, una licencia de conducir falsificado. Ah, estos muchachos no tienen nada en la cabeza de verdad. Fútbol le sobra. Bueno, Villa, lo de Villa que ahora hablábamos, no, que Villa, que... Imagínense, Villa con todo lo que representa como persona, el mal ejemplo que es, y dice que Mineiro, Sporting de Lisboa, Getafe y Los Ángeles habían hecho oferta por él. Sí, no son equipos importantes, pero, hombre, se interesaron porque algo tiene futbolísticamente, tampoco es pues gran cosa, ¿no? Porque esa velocidad que él tiene, que la tiene, es evidente, la explosión que tiene, porque la tiene, es evidente, le acompaña pues una toma de decisiones absolutamente equivocada y una falta de puntería notable. Claro que eso se puede trabajar. De verdad, eso en manos de un técnico bueno se trabaja. Pero con todo y eso, ¿no? Con todo y eso, lo buscan. Y lo buscan, sí, equipos menores, pero lo buscan. Ahora es brujas y por eso él está molesto porque no lo transfieren. Pero la mancha de este muchacho es personal. No tiene nada en la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Más bien, lo que tienen que hacer los futbolistas es mirarse en el espejo de otros deportes. La verdad, anoche me emocioné mucho y no suelo hacerlo, ¿ah? No soy de hierro, pero no me emociono fácil, pero me emocioné mucho con Mariana Pajón y con este muchacho Ramírez anoche. Vi todas las pruebas. Me olvidé del fútbol durante dos horas y algo más porque pararon, porque la lluvia, la tempestad eléctrica, luego que dos chicas se accidentaron, en fin. Y la verdad, emocionante. Le hice mucha fuerza. Pensé que se ganaba la de oro, pero por esto, por esto. Pero ya tres medallas olímpicas. Eso es ejemplo. Ese es el ejemplo que le tenemos que mostrar, no solamente a nuestros futbolistas, a nuestra juventud, a esa que quiere todo gratis, a esa que sale a vandalizar y que se le presta a todos estos fascinerosos disfrazados de políticos, ¿cierto? Se prestan como el brazo armado para disqueimpulsarlos hacia un promisorio futuro. Estos son los espejos, estos son los ejemplos que le tenemos que poner a nuestra juventud, a nuestros muchachos. Mire que trabajando, esforzándose, ¿no? Con disciplina, con seriedad, con sacrificio, se consiguen las cosas. Claro que se consiguen las cosas. Y se consiguen grandes cosas, ¿no? A esa juventud, como lo escribí en mi cuenta anoche de Vélez Fútbol, a esa juventud sí le debemos entregar la aposta. Vamos a entregar el país, porque lo van a empujar hacia adelante y no hacia el abismo, como los otros que no quieren hacer absolutamente nada. Y que son usados, lamentablemente, en muchos casos aprovechándose de sus necesidades. Bueno, ayer, ayer no tenía el material, la verdad, después a través de la FM lo conseguí. Ayer cumplimos 20 años de lo único que hemos ganado. 20 años. Es que a mí me causa gracia cuando dicen que, no, es que ha sido el mejor técnico de la historia, o ha sido el mejor jugador de la historia. ¿Cuál historia? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra historia? La de ganar partidos, la de hacer buenos juegos. Bueno, eso ha dependido de las generaciones. Hemos tenido generaciones brillantes que explotaron en determinados momentos. Aquella generación de Luis Alfonso Marroquín, esta generación reciente de la que se aprovechó el señor Peckerman y sus amigos. Pero lamentablemente, pues, no se ha ganado nada. Y esto se mide a través de éxitos, copas, triunfos, títulos. Aún no lo miden por otras cosas. Brasil es Brasil por los títulos que ha ganado. Argentina es Argentina por eso. Y España tocó el cielo con las manos en Sudáfrica cuando Iniesta la metió en aquella final frente a Holanda. De lo contrario, sí, seguirían siendo animadores. Y Francia es campeón del mundo. Y eso es lo que cuenta. Y en este continente lo que cuenta, mire toda la historieta de Argentina y todo lo que han tenido que hacer en el último tiempo, esos grandes, para ganar títulos como Argentina, apañándose con los que mandan y los árbitros y en fin. ¿Por qué? Porque los títulos es lo que te pone en el radar y te pone en la historia. Hace 20 años ganamos la única Copa América que tenemos en nuestro bolso. Porque perdimos la de Franca y Manzánchez, otra gran generación, hace años, en el 75. Pero, hombre, vale la pena recordar, esa Copa América la transmití por RCN Televisión con Edgar Perea, que en paz descanse, y el profe Carlos Salvador Bilardo. Y ayer en la FM hicieron un recuerdo, y me voy a robar de la FM, robar entre comillas, lo que ellos hicieron ayer. Son apenas dos minutos, pero vale la pena el recuerdo. Uy, canté ese gol, canté ese gol, sí, lo canté, porque había que cantarlo, porque era el gol del título y era el gol que ponía a Colombia, por fin en el mapa. Y en ese momento ni siquiera me imaginaba que no íbamos a volver a aparecer, porque no hemos aparecido. Este es el registro histórico de lo que pasó ayer, hace 20 años. El número 14, López, el candidato al cambio. Primera Copa América del siglo XXI, primera vez Colombia como sede oficial. Va a cobrar la pelota Colombia. Que viene pendiente don Edgar Perea, que en paz descanse, pendiente profesor Carlos Antonio Vélez. Ahora sí lo recuerda, la cola se extendía hasta el barrio La Soledad. había carpas, vendían tinto, vendían tamales a los pacientes espectadores. La ventaja de Colombia se mantuvo hasta el pitazo final. ¡Qué buena pelota! Una pelota cruzada, lanzada por Iván López, por encima de todos los saqueros. Salta, Iván Ramiro Córdoba. Ahí está la respuesta. ¡Colombia campeón! ¡Colombia campeón! ¡Colombia campeón! ¡Colombia campeón! ¡Colombia campeón de América, Colombia! ¡Colombia mi patria querida! ¡Campeón de América! La pregunta es si usted trabajó al otro día. Yo soy Azuri Chamán, ocurrió hace 20 años el sonido del mundo que hoy tomamos prestado en la IFE. ¡Colombia campeón! ¡Colombia campeón! ¡Colombia campeón! ¡Campeón de América, Colombia! ¡Colombia mi patria querida! ¡Campeón de América! ¡Campeón de América, Colombia! ¡Qué pelota le metió Iván López a Iván Ramírez! ¡Bien, bien! Azuri Chama, ayer en la FM. Lindo recuerdo hace 20 años. Me encanta oír al doctor Bilardo. Y Edgar, que en paz descanse, que nos acompañó en esa ruta. Ah, no, partidos ganan todos, ¿eh? Todos, todos han ganado partidos. Del mejor al peor técnico y del mejor al peor jugador. Pero títulos. Solamente hemos ganado uno, ese. Para que no se engañe. No se engañe. El levantador de pesas, Edu Aguirre, que funge de periodista en un programa que es un show. A veces bueno, a veces muy bueno, a veces regular, a veces muy pesado. Que es el chiringuito. Celestino de la noche madrileña para algunos futbolistas. Y de ahí su cercanía con algunos de ellos. Aseguró anoche que Rafa Benítez le dijo a James que no lo iba a tener más en cuenta. Y que con él no iba a jugar. La verdad, en caso de ser cierto, a mí no me sorprende. Y no me extrañaría. Primero. Porque Benítez busca jugadores integrales. Ya todos sabemos quién es. Y no digan, como decían de Sissú, que era un fracasado. No, Benítez no es un fracasado. Benítez no ha ganado tanto como Sissú. Pero Benítez es un tipo que ha ganado títulos y muy importantes. Y los ha ganado con equipos muy importantes. Es de malas pulgas, Uraño, no es el hombre simpático, Sissú. Pero son maneras de ser, todas respetables. Pero que es un hombre competente lo es. Segundo, porque los equipos de Benítez son tácticos, físicos y aplicados para lo que es necesario tener jugadores con sacrificio. Y James no lo tiene. En tercer lugar, no me sorprende y no me extrañaría la afirmación de Aguirre anoche. Porque esa relación nunca fue buena. Nunca fue buena. Anoche iba a buscar que le llegó tarde a la pretemporada, que no le regresó varias veces de selección nacional, que no le trabajaba. Yo tengo todo ese acervo, pero como me dediqué a ver a Mariana, a Mariana Pajón y a este muchacho Ramírez, y como me alegra haber utilizado bien el tiempo así, pues no fui a mi banco de datos, pero prometo que lo haré. No es gratuita la tirgia, como dirían las señoras bogotanas, de Benítez hacia James. No, no es gratuita. Le falló muchas veces. Esa relación nunca fue buena. Y siempre en torno a exigencias disciplinarias, tácticas, físicas, que James no podía o no quería cumplir. En cuarto lugar, ratifica, y por eso no me extrañaría, en caso de darse, ratificaría la tesis que mientras el técnico no sea laxo, James no destaca. Él ha destacado con los técnicos laxos. Y yo digo laxos, pues para no acomodar otro término que podría ser muy áspero, como alcahueta o alcahuete. ¿Cierto? El caso de Ancelotti y el caso de Pekerman. En quinto lugar, una lástima que no tenga margen de recuperación, por lo que él ya sembró. Porque era un reto berraco, un reto bueno. Pucha, llegó este que me sacó. Pues me voy a quedar aquí y le voy a demostrar que soy la persona que yo creo que soy y no la que él cree que yo soy. Y que soy un profesional distinto, era la gran oportunidad para meterle a eso perrenque y decir, venga, no, papá, soy yo, se equivocó conmigo allá. Una lástima que no tenga ese margen de recuperación, pero eso fue lo que él sembró. Y en sexto lugar, sí me da mucha pena decir que cuando uno fracasa en el décimo de la Liga Premier, porque vaya y venga, que uno fracase en Chelsea o en Liverpool, ¿verdad? O en Manchester United, pues sí, o en Manchester City. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero cuando uno no puede, en el décimo de la Liga Premier, en el décimo de la Liga Premier, Pucha, entonces ahí hay mucho de donde echar mano. Era el equipo para él. Yo estaba absolutamente convencido, entendiendo que la Liga Premier no era su mejor ecosistema, porque esa Liga es dura, hay que correr, hay que meter, tiene mucho de físico y Jamén no tiene de eso. Entonces, igual, entendiendo eso, viendo que era un equipo sin presión, sin exigencia, sin obligaciones, ¿no? Podía tranquilamente jugar parado. Bueno, jugar parado no juega nadie, pero no iba a necesitar tanta otra cosa que sí le piden en un equipo top. Entonces, estaba absolutamente convencido. Además, tenía el técnico que le iba a apañar todo eso. Pero, mire usted, nos equivocamos. Tenía la gran oportunidad de volver a figurar, pero no pudo. Ni con esas garantías se pudo poner en la parte alta de la tabla. Ah, eso sí, aquí se tejieron todo tipo de fantasías, nacidas en la creativa narrativa folclórica de la prensa rosa colombiana. Se llegó a decir que enriqueció la Liga Premier, que su fútbol de ensueño lo ponía como la mejor contratación de la temporada y todo lo demás. Eso es muy normal. Aquí, pues, cada vez que hay Miss Universo, la nuestra gana, antes de que participe. Juan Pablo Montoya era... Ayrton Senna era un baboso. Bueno, en fin, nosotros somos así. No somos realistas, no somos pragmáticos. Nos llenamos de ilusiones con aquella frase de soñar no cuesta nada. Sí, es cierto, pero es que uno tiene que soñar y marcar un límite entre lo que es sueño irrealizable y lo que es sueño realizable. Al final, nada. Se rompió el encanto muy fácil y el humo se disipó ante una leve corriente de brisa seria en el fútbol europeo. Van a venir días complejos si eso, que el físico-culturista dijo anoche, resulta cierto. Porque no hay plata y escasean los pretendientes. Es que no hay plata. James ganaba 10 millones en Madrid y bajó a 8 a Everton y eso no se lo paga nadie. Están hablando ahora de 5, eso no se lo paga nadie. En este momento está descargando, por ejemplo, el Madrid jugadores de 3 millones porque no tiene cómo pagarlos. Entonces, no es fácil pagar ese tipo de sueldos. No, no es sencillo. Él tiene todavía un año de contrato con el Everton y ojalá esto se solucione para bien. Pero mire usted, cuando uno siembra, ¿cómo es que dicen? Siembra, siembra vientos y cosecha tempestades. Y eso fue lo que realmente sucedió con él. Qué pena, qué pena. Le pudo haber ido mejor. Y el entorno tampoco le ayuda. Ayer renunció la Mouru. La Mouru, uno de esos árbitros amigos de Oscar Julián Ruiz y de todo este séquito, llegó, dizque, a manejar el VAR en la Di Mayor y en la Federación. Pero sí me parece una postura gallarda, decente, la de la Mouru, cuando entendedor que ese tema del VAR es un desastre. De hecho, es un desastre el VAR. Pero tenemos que convivir con él. El VAR y el COVID-19 son dos funestas plagas que atacan el mundo. Y no se pueden erradicar, lamentablemente. Tenemos que convivir con ellas. El VAR dañó el fútbol, lo laceró, le metió mil puñaladas, y lo sigue ultimando, ya boqueando, lo sigue apuñalando. El VAR es tenaz, terrible. Bueno, y el COVID-19 ni hablar. Yo creo que esas son las dos grandes plagas hoy por hoy. Pero, lo que hay que tratar es de hacerlo lo menos gravoso y tóxico posible. Y lo de Colombia sí es absolutamente detestable. Eso que vimos en la última fecha, no, no. Ayer hablaba con algunos dirigentes del fútbol colombiano, y ninguno se explica cómo le anulan al Deportivo Cali ese gol. Pues que eso no le pasa por la cabeza, sino a los de la minucia. Y el VAR no es para minucia, ¿no? Y cómo hay gente que vive de la minucia. La Maurú renunció. Lo felicito. Y no por el trabajo con el VAR, sino por haber tomado una decisión valiente y correcta. Porque, hermano, si no puedes, ¿para qué permaneces? Si tu obra se fue al diablo, pues te tienes que ir con la obra. Hay gente que se queda ahí plantada. Y la Maurú no se plantó. Se fue. O sea que el VAR va a tener nuevo doliente. Vamos a ver a quién. Entiendo que el reconocimiento deportivo, el Cúcuta Deportivo, si no se lo devolvieron ayer, se lo van a devolver hoy. Y ahí va a haber chicharrón. Porque, claro, ya tiene reconocimiento deportivo. Pero, ¿y quién entonces? ¿Quién es Cúcuta? ¿Cúcuta es la gente liquidadora? ¿O Cúcuta es el señor este, creo que es Cadena el apellido? Yo trato de olvidarme de esa gente tóxica. Bueno, no sé qué va a pasar ahí. Como también no sé qué va a pasar con el Pereira, porque el lunes se vence el plazo para venderlo. Dicen que hay propuestas, pero hasta ahora nada firme. Y el tema Sincelejo, que a mí me aseguran, Real Sincelejo creo que se llama, el del padrastro de James, a mí me aseguran que eso no va. Ni legal, ni deportivamente. Aunque hay sentencias que dicen lo contrario. Pero ahí también hay mucha tela por cortar. Lo cierto del caso es que si no tienes elementales estudios de derecho, hoy parece uno no tener sitio en el fútbol. O sea que aparte de lo que el fútbol mismo exige, como que ahora es necesario saber, aunque sea alguito de derecho. Porque si no, no sobrevives. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.